¡ALEJANDRO! Alejandro despierta de una coma ¿Donde estoy? Para encontrar que tiene No se recuerda de nada Amnesia Pero solo es el comienzo Él descubre los secretos de la familia Higo, tienes un hermano gemelo Él es... Gangsters ¿Donde está el dinero? Su único chance de encontrar amor es en peligro ¡Eliota! Pero sobre todo, él descubre que es un director Un director terrible 11 directores se unen Para traerle la película del año Una película tan malo Que mata a más células que el alcohol ¡Eliota! 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 Críticos dicen que es excelente, si está borracho, brillante, si no tiene células de cerebro, no puches, es demasiado malo, te lo advertí.